Ya en este tercer bloque vamos a aprender, vamos a aprender acerca del Omega 3 y el Omega 6. Y para eso va a estar nuestra querida María José Azúcar. Pero antes tenemos que ir a ver la siguiente nota para entender un poquitito más acerca del tema. Son aceites insaturados y esenciales, es decir, no los produce el organismo. ¿De qué estoy hablando? Del Omega 3 y 6. Actúan sobre el sistema inmunológico, cardiovascular, nervioso y sobre el metabolismo de las personas, dando así mejoras sustanciales en su calidad de vida. Un desequilibrio en el consumo de Omega 3 y 6 tiene consecuencias negativas sobre nuestra salud. Desde hace ya más de una década que se están publicando estudios sobre la importancia de incrementar el consumo de ácidos grasos esenciales, es decir, aquellas grasas que son saludables y que nuestro cuerpo no es capaz de fabricar por sí solo. Grasas que debemos obtener de los alimentos y que ponemos en nuestro plato. Grasas que conocemos con el nombre de Omega 3 y Omega 6. Así que atención a lo que nos tiene que decir nuestra nutricionista acá en Juntos se pasa mejor. Muy buena la nota, ¿cierto? Para ir entendiendo más acerca del Omega 3 y el Omega 6. Pero me quedé con muchas dudas, muchas. Quiero saberlo todo para alimentarme como corresponde. Y para eso, ¿qué hasta acá nuestra regalona? María José Azúcar, ¿cierto? Nuestra nutricionista topísima, bella ella, que sabe tanto. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú, Angelina? Muy bien, ansiosa de saber acerca de este tema, María José. Porque uno generalmente escucha acerca del Omega 3 solamente, pero el Omega 6 existe y no es tan nombrado. Por lo mismo, quiero que nos hables acerca de qué es el Omega. Bueno, es súper importante que hablemos de este tema. Ya, hoy día está muy en boca y resulta que mientras uno más estudia los alimentos, uno se da cuenta que las cosas no las hemos hecho nadie bien, ¿no es cierto? Y es por eso que hoy día tenemos tantas enfermedades crónicas. Lo que ha ocurrido es que se le ha dado mucha importancia al Omega 3 porque antiguamente nuestros ancestros se alimentaban más sanamente con menos grasa, consumían animales, plantas y también frutos, ya que eso hoy día se ha dejado de consumir en las cantidades que corresponden. Hoy día la alimentación está muy alta en grasas del tipo Omega 6. Se sabía que antiguamente el consumo Omega 3 y Omega 6 era equitativo. Tenía una relación de uno es a uno. O sea, se comía lo mismo de Omega 3 que Omega 6. ¿Es distinto el Omega 3 al Omega 6? Es diferente. Son dos gaseos grasos que son esenciales. El Omega 6 es el linoleico y el Omega 3 es linoleinico. Son ácidos grasos que son esenciales, necesarios para el organismo. Y debo consumir de ambos, tanto el 3 como el 6. Exacto, pero es la relación la que importa aquí. Tenemos que los ácidos grasos esenciales que el cuerpo no los produce, por eso son importantes, es el DHA y el EPA en el Omega 3. Y este viene en muchos productos marinos, como el pescado, ya. También se sabe que algunas algas marinas contienen estos ácidos grasos. Y los Omega 6 es el ácido araquiónico que viene específicamente en los aceites vegetales, ya. Ese es en cuál Omega, en el? En el Omega 6. En el 6, ya. ¿Por qué se llegó a la conclusión de que el exceso Omega 6 ha sido malo? Porque la dieta en el mundo está más alta en Omega 6 hoy día, llegando hasta un 12% más que el Omega 3 en su consumo. Y eso no es bueno. No es bueno, porque antiguamente se comían bastante pescado, marisco, productos del mar. Y hoy día los productos del mar casi no se consumen, ya. Hemos visto que en Chile la cantidad de pescado que se consume está muy bajo, bajo la recomendación. Se estima que por per cápita estamos consumiendo 7 kilos de pescado al año, ya. Que eso es muy, muy poco en relación al consumo de carnes rojas o de otro tipo de animales. ¿Uno debiera consumir una vez a la semana pescado? Idealmente uno debería consumir de uno a dos veces por semana pescados, ya. Para cubrir las necesidades de Omega 3, ya. Ahora, ¿por qué se sabe que el Omega 3 es tan bueno? Porque se estudió en Alaska, ya, a la gente, a los esquimales, y ellos no tenían problemas cardiovasculares, siendo que en el fondo ellos se alimentaban de muchos productos marinos. Y vieron que no tenían problemas crónicos, como diabetes, como hipertensión, como arteriosclerosis. Y se empezó a comenzar a estudiar el Omega 3, ya. Y fíjate ahí en el cuadrito, dice que el Omega 3 disminuye la depresión. También mejora la visión porque contribuye a la retina. En el embarazo es sumamente importante porque lo que hace es que favorece el desarrollo neurológico del feto. También disminuye las enfermedades cardiovasculares, disminuye la inflamación, mejora el sueño. También mejora las articulaciones, la artritis, todas las enfermedades crónicas. Y también previene el cáncer, ya. Entonces, es súper importante que consumamos Omega 3. O sea, tiene un sinfín de propiedades que son importantísimos para después no estar sufriendo porque lleguen los achaques y tantas enfermedades. Exacto. El desbalance que hay entre Omega 6 y Omega 3, no es que el Omega 6 sea malo, ojo. El Omega 6 es bueno, ya. Es un ácido graso esencial, ya. Que vienen los aceites vegetales. Pero hoy día hay un uso indiscriminado de aceites vegetales porque como se puso de moda en el fondo dejar las grasas que provenían de los animales, como el colesterol. Por ejemplo, en la cocina se empezó a utilizar muchos aceites vegetales y también mucho aceite refinado y frito. Entonces, esto generó inflamación, inflamación y enfermedad, ya. Entonces, es por esto que el Omega 3 hoy día, su forma de actuar es que maneja el problema de la inflamación, ya. Se ha visto también que hace más permeables las membranas porque está formando parte de los fosfolipios de la célula. Y esto hace que los receptores sean más receptivos a las hormonas, por lo tanto, disminuye la resistencia a la insulina, por ende baja la glicemia, controla, por ejemplo, los problemas como la diabetes. También tenemos que, junto con las enfermedades cardiovasculares, disminuye el colesterol, ya. Entonces, tiene muchas propiedades. Eso en relación al Omega 3. Y es por eso que uno tiene que consumir, idealmente, dos partes de Omega 6 y una de Omega 3. Y esa es la relación. Hoy día estamos 12 a 1. O sea, el Omega 6 es 2. El Omega 6 es 2. Y el 6 es 2 y el 3 es 1. Es 1. A ver, demos algunos ejemplos para que la gente le quede más claro en la casa y después nos diga, ¡ay, no entendí! Entonces, por ejemplo, ¿qué tendría que consumir? Yo, en un día, ¿verdad? Dame un ejemplo. Mira, idealmente, nosotros los aceites que deberíamos consumir, que son del tipo Omega 6, ya, por ejemplo, de maíz, de aceites como los vegetales que acostumbramos a consumir en la casa, siempre consumirlos crudos, ya, nunca someterlos a temperatura, porque los aceites, cuando se someten a temperatura, también los estamos saturando. Y esto es lo que genera inflamación. También tenemos que tener ojo que los aceites, idealmente, en la industria, sean pensados en frío, no sometidos a temperaturas para poder extraer más aceite del grano, ya. Que eso también se hace y el aceite lo venden ya un poco más saturado, si es que pasó por un tratamiento de temperatura. Por lo tanto, siempre tenemos que elegir aceites que sean extra virgen, ya. En la botella dice, aceites extra virgen o prensados en frío. Ahora, lo que te preguntaba María José, ¿qué ejemplo podemos dar de un buen complemento de Omega 6 con Omega 3 para que las personas lo entiendan claramente en sus casas? Idealmente, el Omega 3 es consumir una o dos veces por semana pescados, ya, también lo podemos aportar consumiendo aceites como canola, ya, también consumiendo chía, consumiendo nueces. Eso todo es 3. Es Omega 3. Idealmente, todos los días deberíamos incorporar alguna porción de Omega 3, nueces, aceites de canola para usar en la casa, aceites de oliva, porque luego derivan en los ácidos grasos esenciales y termina siendo Omega 3 en el organismo, ya. Y del Omega 6... Y entonces, ¿y en eso, o sea, sería apropiado andar con un snack de mariposas de nueces? Por supuesto. ¿Cuántas son? 6 mariposas. 6 mariposas de nueces podría ser un buen snack, saludable y contribuye a mi organismo con Omega 3. O incluso incorporar en el desayuno, al yogur, unas cucharas de chía, ya. Ah, ¿también? También, porque también es muy rico en Omega 3. Buen dato. Ya sabe, señora en casa, anótelo para que lo compre el final de mes, que lo tengan en la despensa. Es importante que los aceites vegetales que se usan en casa no se usen para cocinar, se usen después de cocinar, ya, para aliñar, ya. Idealmente, aceites de oliva. Porque tenemos que recordar que es la temperatura lo que los descompone, los afecta, ya. Ahora, con respecto al Omega 3, vamos a hablar de todo lo que resuelve el Omega 3. Finalmente, ¿por qué es tan importante? Primero, en el embarazo, esta contribuye al desarrollo neurológico del feto, ya. También mejora el funcionamiento cognitivo y también de retina, ya. O sea, los niños van a ser más inteligentes si es que la mujer embarazada consume pescado, por ejemplo, en el embarazo, ya. Una o dos veces por semana. De lo contrario, también existen suplementos, ya. Que eso los tendría que ver directamente la paciente con su médico para aportar esos ácidos grasos Omega 3. También en el desarrollo y en el crecimiento de un niño también son importantes. Por eso hoy día uno compra leches fortificadas, ya. Tú puedes ir al supermercado y de repente puedes comprar una leche que dice fortificada con EPA o DHA, que eso quiere decir que tiene Omega, ya. También es importante para el desarrollo neurológico. Se ha visto que, por ejemplo, el Omega 3 disminuye la depresión, ya. Disminuye el estrés y te da más habilidad para pensar, ya. Ahora, en otra etapa importante que tenemos que consumir Omega es en la etapa adulta porque previene los problemas cardiovasculares, ya. Disminuye las lipoproteínas de LDL, que son las malas, aumentan el HDL, ya. Por lo tanto, yo voy a estar disminuyendo mi colesterol. Disminuye la arteriosclerosis. ¿Se acuerdan cuando hablé, cuando se pegaba la grasita en las arterias? ¿Por qué ocurre esto? Porque aumenta el óxido nítrico y eso da más elasticidad a las arterias, a las membranas. Y esto logra que no se peguen estas grasitas y disminuye así también la presión arterial, ya. Luego, también es importante decir que aumenta el sistema inmune, ya. O sea, así podríamos enfermarnos menos al consumir Omega 3. Exacto. Disminuye la inflamación, ya. Eso es lo que importa aquí porque si nosotros pensamos el ácido graso Omega 6 en exceso, aumenta la inflamación, ya. Eso es lo que se ha logrado ver con los estudios actuales. Ahora, en cuanto al Omega 6, ¿cuánto sería lo que yo debiera consumir, por ejemplo, de aceite? De aceite. Diariamente. Diariamente se estima que, por ejemplo, son dos porciones en el día de aceite para aliñar las ensaladas. Y una porción, ¿cuánto es una cucharadita? Cucharadita. No cucharada, cucharadita. Cucharadita. Con eso es suficiente, ya. Ahora, la inflamación se aumenta por el exceso del consumo de los ácidos grasos Omega 6, por ejemplo, en fritura, en alimentos que estamos acostumbrados a consumir que tienen exceso de grasa vegetal, ya, o grasas hidrogenadas, como en el caso de las margarinas, ya. Ahora, si... Esa grasa hidrogenada es mala. Exacto, es muy mala, porque aumenta la inflamación en todo el sistema cardiovascular. ¿Y qué es peor, la margarina o la mantequilla? Mira, el tipo de grasa, ya, con respecto a las margarinas, son grasas hidrogenadas que son saturadas, ya. Son malas, ya, son malas para el organismo. Con respecto a la mantequilla, es una grasa que herida del colesterol animal, ya. Ninguna de las dos son buenas para el organismo en el sentido de que son grasas, ya. Si una persona es normal y tiene peso normal, no pasaría nada si es que la persona consume de vez en cuando mantequilla. Pero en casos de obesidad, en casos de problemas de enfermedades crónicas, no deberíamos estar consumiendo ese tipo de grasa. Ya. Ahora, con respecto al tema de la inflamación, se ha visto en últimos estudios que el omega 3 contribuye también a enfermedades como el SIDA, ya. Se sabe que, por ejemplo, los macrófagos que aumentan en las enfermedades como el SIDA, conllevan a la replicación del virus, ya. Y en este caso, el omega 3 disminuye todos los mediadores de inflamación y también disminuyen que exista esta replicación, ya, con tanta velocidad. Entonces, también se están recomendando en enfermedades crónicas de todo tipo, ya. Luego, en el sistema nervioso, como lo habíamos hablado, mejora la habilidad para pensar, ¿no es cierto? Porque... Ayuda en la concentración real. Ayuda en la concentración, justamente porque los ácidos grasos que contienen los omega 3, ayuda a los neurotransmisores, a conducir la información, ya. Entonces, forma parte de todas las membranas celulares, de los fosfolípidos, ya. Y también de las neuronas, forman parte de la materia gris del cerebro, ya. Por lo tanto, es importante que los consumamos siempre. Las enfermedades crónicas todas disminuyen con el omega 3. O sea, este es como una receta magistral. Sí. Si nosotros consumimos pescado dos veces a la semana, ¿debiéramos sentirnos mejor? Justamente. Mira, es un súper buen dato para ustedes, señoras, que están en la casa, dentro de su lista de compras. Tiene que saber llevar pescado. Pescado. Y la palta, oye, ¿qué tiene? La palta tiene ácidos grasos omega 6, ya. Pero también es bueno, porque van a derivar en estos omegas, ya. Si al final... ¿Un omega positivo? Un omega positivo. Si finalmente el tema es que tenemos que evitar los alimentos que son muy refinados, los aceites refinados o calentados. Eso es lo que más mal nos está haciendo hoy día. ¿Aceite de oliva tiene? Estamos... La gente ha utilizado indiscriminadamente los aceites calentados y eso es lo que... No hace mal. ...a hecho que estén todos enfermos. Claro. Ahora, con respecto a lo que yo he hablado de historia, se sabe que el ser humano comenzó a ser más inteligente, ya, cuando comenzó a consumir productos animales, ya. Desarrolló su cerebro, ya, y se ha visto que el omega 3 cumplió su función muy importante en el desarrollo del cerebro, ya. Así es que... Un llamado a que las personas lo consuman. Un llamado a que las personas lo consuman. Las mujeres embarazadas, importantísimo consumir omega 3. Y en lactancia también. Y en lactancia también. Sí. Mira, qué fantástico. Y así... Y dentro de lo que es pescado, ¿qué más aparte del pescado? Mira, dentro de los pescados, nosotros vemos que existen distintos tipos de pescado. Hay pescados que son magros, medios en grasa y altos en grasa, ya. Ah, ¿también se miden de acuerdo a la grasa que tienen? Sí. ¿No es cualquier pescado? No, dependiendo también de donde vengan los peces, si el agua es helada, contienen mayor cantidad de omega 3, ya. ¿Qué pescados son los que tienen mayores cantidades de omega 3? Los que son altos en grasa, ya. Por ejemplo, el salmón, la sardina, el jurel, ya, que mucha gente como que de repente no los consume. Es muy importante que los vuelvan a consumir. Los mariscos también son importantes. ¿El tarrito de jurel nos sirve? Por supuesto. Ah, mira, y eso es al alcance del bolsillo. Es justo, porque hoy día el costo del pescado, que también ha influido en que la gente deje de consumirlo, es su costo, que es muy alto. Pero si nosotros compramos un tarrito de jurel o de sardina, estamos incorporando los ácidos grasos necesarios. Ay, qué rico. ¿Y qué más puede ser aparte de los pescados que tenga omega 3? Además de los pescados, consumir el inaza, la chía, los aceites de canola, no calentado, aceites de oliva también, también ayudan a formar el ácido del omega 3. Y también las semillas, las semillas, las nueces, las almendras también contienen estos ácidos grasos. Oh, ya llegué experta de aquí, yo me voy a ir al supermercado directamente a comprar, voy a comprar aceite de canola, una bolsita, o si es que hay fresco por ahí, de pescado, ¿cierto? Y el tarrito de atún que esté más barato, ¿me sirve, cierto? Sí, por supuesto. Y le puedo echar incluso limoncito, picar una cebolla, ¡ay, qué exquisito! Y para mi merienda... Ojo, que siempre los pescados deben ser cocinados a la plancha, al horno, a la parrilla, pero nunca fritos. Ni a la mantequilla. Porque los ácidos grasos omega 6 compiten con el omega 3. Pelean ahí. Pelean, porque son muy parecidos en su estructura. Por lo tanto, si yo frío un pescado, lo que voy a hacer es que el omega 3 va a perder su función. Yo me voy a comer el pescado frito, pero el omega 3 ya no va a tener el mismo efecto. ¿El ceviche? Perfecto. Ya, entonces... Para que vean los pescados, siempre los pescados vetados, que se nota que uno cuando corta tiene como esa línea que separa el músculo. ¿Ya? Esa línea es la que contiene la mayor cantidad de ácidos grasos omega 3. Para que siempre elijan pescados que son vetaditos. Perfecto. Entonces, estamos ya, pero con esto, capísimos en omega 3. Recuerde, compre cositas con omega 3 que nos van a ayudar a nosotros, a nuestros niños, las mujeres embarazadas en periodo de lactancia también. ¿Cierto? Ya. Entonces, muchas gracias María José, siempre es un agrado compartir contigo y yo creo que te ganaste esta invitación. Vamos a Buinso. Las buenas noticias continúan en Buinso. ¿Sabías que nació una increíble cría de rinoceronte? Es el único zoológico en Sudamérica que ha tenido un rinoceronte bebé y tenemos la suerte de tenerlo en Chile. Celebra junto a Buinso este acontecimiento y ven a conocer a Pantaleón, el nuevo rinoceronte bebé que nació en Buinso. Compra tus entradas y revisa información de horarios y valores en www.buinso.cl Buinso, tienes que vivirlo.